de la pandemia. Buenas noches, de moderado a alto se elevó el nivel de riesgo por la posible llegada del coronavirus a Colombia. Ya son 95 mil los casos de contagio en el mundo. Senadoras le insisten al gobierno extremar los controles migratorios en aeropuertos y pasos fronterizos y frenar la especulación de precios de productos como los tapabocas y a los ciudadanos tomar precauciones. La Comisión Séptima es la encargada de hacer el control político a las entidades gubernamentales en temas de salud, para que desde allí se preste un buen servicio de prevención y atención a los colombianos. Por eso, desde esta célula legislativa reiteran a la sociedad en general que se tomen medidas para prevenir y controlar, en dado caso, el coronavirus. Invitamos a todos los organismos a nivel nacional, igualmente a nivel departamental y a nivel municipal, y por supuesto a todos los hogares colombianos, que tengamos en cuenta todas las medidas para la prevención de este coronavirus, como lo conocemos todos, aunque ya sabemos que es COVID-19, para que en lo posible, si llega a Colombia, no tengamos el menor caso, los menores casos posibles. Estados Unidos, Ecuador, México, Chile, Argentina, son países que ya tienen casos de coronavirus, y son estos países desde y hacia donde más viajan los colombianos con frecuencia. Por eso, si tiene sospechas de haber tenido contacto, o si usted ha viajado a lugares ya identificados con el virus, esté alerta ante síntomas sospechosos en su organismo, y tome medidas para evitar contagiar a su círculo más cercano. Hay que destinar ya previamente cuáles son los centros regionalmente donde se van a hacer el aislamiento de los pacientes que tengamos, o que encontremos y diagnostiquemos con el coronavirus, así que estamos en el momento justo para tomar las medidas necesarias para que esto no sea una pandemia en Colombia. De parte de la Asociación de Clínicas y Hospitales, ya los protocolos para atender posibles casos están activados y se cuenta con la logística para atender y activar los sistemas de emergencia frente a un posible contagio. La red hospitalaria colombiana está preparada, las áreas de aislamiento están designadas, los tratamientos, las guías, los protocolos, los profesionales saben cuáles son los procedimientos. Esperemos que esto pueda manejarse de una manera ordenada y que el gobierno nacional tenga la voz cantante y dé las orientaciones para el manejo de los casos cuando lleguen. En Colombia se fortalecieron especialmente los protocolos sanitarios en las fronteras por donde pasan personas desde y hacia el país. A la fecha se estudian 11 casos, pero hasta el momento ninguno de coronavirus ha sido confirmado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!